A ver muchachos, dime quien sabe querer Más hermosa eres que el sol Y más blanca que la espuma Hay por ahí muchas mujeres Pero como tú ninguna Por esos ojos que tienes Un brazo me corto yo Por tu boca de manzana Me dejo cortar los dos Viva el sol, viva la luna Viva quien sabe querer Viva quien vive sufriendo Por culpa de una mujer Así es como a mí me gusta Para compartir mi techo Delgaditas de cintura Y abultaditas del pecho Dicen que al que poco pide Poco a poco hay que irle dando Dime a qué hora es vida mía Después ahí me dices Cuando Viva el sol, viva la luna Viva quien sabe querer Viva quien vive sufriendo Por culpa de una mujer Por culpa de una mujer Bueno yo también quiero bailar un rato Música muchachos A ver muchachos Dime a quien sabe querer Música Música Más hermosa eres que el sol Y más blanca que la espuma Hay por ahí muchas mujeres Pero como tú ninguna Por esos ojos que tienes Un brazo me corto yo Por tu boca de manzana Me dejo cortar los dos Viva el sol, viva la luna Viva quien sabe querer Viva quien vive sufriendo Por culpa de una mujer Música 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 Así es como a mi me gusta Para compartir mi techo Delgaditas de cintura Música Y abultaditas del pecho Música Dicen que al que poco pide Poco a poco hay que irle dando Música Dime a que horas vida mía Música Música Después ahí me dices Cuando Viva el sol, viva la luna Viva quien sabe querer Viva quien vive sufriendo Por culpa de una mujer Bueno yo también quiero bailar un rato Música Música Muchachos